¡Buenos días! Una buena noticia. Hemos conseguido el total del vallado en los 85.000 euros. Ya está la compañía del vallado. Gracias de corazón porque cuando empezamos, no era una semana, pues somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes del tipo de animales que salvamos, somos conscientes de que al final somos una organización humilde y la manera que habéis tenido de llenarnos el corazón y de habernos hecho sentir poderosos, o sea, es indescriptible, de verdad. Y el ver tantas personas preocupadas por ellos, por ovejas, por cabras, por caballos, por animales, pues que normalmente hasta hace no mucho los sacamos de nuestro ámbito de consideración. Estamos súper contentos. Vamos a empezar ya los vallados. Hemos escrito la empresa, no sabemos si la semana que viene o la siguiente. Y antes del verano lo que van a poder hacer es ovejas y caballos. Me he venido a este grupo de ovejas. Él es Nacho, le abandonaron recién nacido en Alcorcón. Hemos recogido más de 100 ovejas que viven ahora en el santuario. Más de 100 ovejas. Ellas son nuestro grupo joven y podéis ver las condiciones en las que viven. Podéis ver las condiciones en las que viven. No son condiciones de vida para unos animales rescatados. Y van a ser de los primeros, tanto los caballos como ellas, que se quedaron muy perjudicadas después del desahucio. Van a ser los primeros que se mueven al santuario para que tengan hierba, para que tengan árboles y para que puedan tener la vida que merecen. Muchas gracias de corazón. Vamos a seguir trabajando. No hemos parado de trabajar. Como sabéis, estamos trabajando sobre el terreno allí, adecuando las casas. Y necesitamos voluntariado. Ya es Trasgu, esta cieguita. ¡Trasgu! 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 Adecuando las viviendas para cuando se terminen esos vallados, pueden ir las ovejas, los caballos. Seguramente me vaya yo. Seguramente busquemos voluntariado de largo plazo para que las casas estén en buenas condiciones. Y vamos a empezar ahora, os avisaremos los próximos días. Vamos a empezar la campaña para las instalaciones, los boxes, los dormitorios de los animales que más lo necesitan. Porque de cara a que podamos irnos todos, a finales de septiembre, octubre, que se termina en el resto de vallados, hay animales que necesitan, todos los animales que tienen discapacidades. Quien es voluntario de aquí, quien nos conoce, sabe que hay muchos animales viejitos, hay muchos animales con discapacidades, los cerdos, las aves, hay muchos animales vulnerables que tenemos que tener el espacio donde puedan dormir y donde puedan estar a gusto. Pero bueno, os informaremos. Mientras tanto, os he dado las gracias. ¡Dais las gracias! ¡Dais las gracias! ¡Teddy! ¡Teddy, vamos a dar las gracias! ¡Sí, Nachete! De corazón en su nombre, en el nuestro, de parte de todos los voluntarios y todas las personas que lo hacemos posible. A todos los que nos apoyáis, a todos los que hacéis posible que se salven cientos de animales con sillas de granja, de la explotación y del maltrato y que tengan un lugar seguro y que vais a hacer posible que esto sea una realidad y que muchas más vidas como las suyas se salven. Y creo que es el mayor agradecimiento. Así que gracias de corazón. ¡Vamos a por los vallados! ¡Y seguimos! Gracias. Gracias. Gracias.